Una cosa, una cosa. ¿Eras buen estudiante? Me da cosa decirlo, pero no. O sea, a ver, era bueno, lo que pasa que me da pereza estudiar. A mí me han dicho que sí eras bastante bueno, pero creo que eres modesto. Lo que pasa es que te gustaba más la música. Mucho más.